A mis 20 años todavía teníamos las repercusiones del mayo francés. Una de sus consignas era la imaginación al poder. Me parece que esto influyó en que lo que yo pensaba hacia el futuro era hacer algo transformador. Lo que es una red solidaria todo el tiempo tratamos de transformar la realidad. La realidad es dura, es compleja, es áspera. Entonces como es dura, todo el tiempo estamos jugando partidos que empatamos o perdemos la mayoría. De eso se trata. Entonces cuando ganamos un solo partido, a celebrar. Creo que todos los grandes empresarios en un punto son rebeldes porque se destacan por hacer algo distinto de lo que están haciendo los otros. Buscar autenticidad, originalidad, no basarse en lo que ya existe sino que buscar cosas nuevas que siempre las hay. Y emprender desafíos muy importantes. No se puede ver el día a día sin entender cuál es la dimensión de lo que uno quiere ser y lo que uno quiere transmitir. Yo considero que un empresario lo que más tiene que tener es placer por lo que hace y no el hecho de capitalista de hacerlo nada más que porque un empresario tiene que generar dinero. La red solidaria es muy muy laica. Nosotros hacemos un canto al ser laico en el sentido de que muchos judíos, muchos evangélicos, muchos no creyentes, muchos católicos. Para nosotros cuanto más distinto es el otro, más enriquecedor esta revolución solidaria y cultural. Cada generación intentó patear el tablero como pudo. Con más ideología, con menos ideología, con más arte, con menos arte. En situaciones más críticas, más represivas, menos represivas. Ser joven significa hacer pendejadas. A veces de adulto no te gusta. Pero bueno, es lo que ha hecho que las cosas cambien de alguna manera. La revolución que viene, que es cultural, me parece que es muy heterogénea. Mucha gente que piensa, siente y tiene creencias distintas, pero juntas, reunidas. La clave está en estar juntos y cuanto más diferente mejor.